Voy a tener suelta de Micho Calagante A ver, pues, para eso tengo un gol por Oscar, mi hijo Yo tengo que ver esta de Micho Calagante Para esto con el Dante ¡Pero que va a sacar! ¡Esto es el que! ¡Pero que va a sacar! ¡Anda un reto, Jorge! ¡Pero que va a sacar! ¡Dos en el otro! ¡Soy querida, me fue el Dante! ¡Sacaba, me va a sacar! ¡Eso es el final de Oscar! ¡Ya que! ¡Gosuro, todo todo el ¡Parece! ¡Parece! Gracias por ver el video.